...compré para la campaña, pero el poder legislativo no maneja dinero, el poder ejecutivo es el que administra. Entonces, por eso es que yo no voy a estar al arbitrio de que quiera someternos a sus juicios personales. Entonces, transparencia, le pido toda mi vida y yo no tengo nada de qué avergonzarlo. Ahora, luego es el segundo compromiso.